Pajareras y cuartos numerados Todos se transfiguran, todos vuelan Cada moldura es nube, cada puerta al mar, al campo, al aire Cada mesa es un festín, cerrados como conchas, el tiempo inútilmente los asedia No hay tiempo ya, ni muro, espacio, espacio Abre la mano, coge esta riqueza Corta los frutos, come de la vida Tienete al pie del árbol, bebe el agua Todo se transfigura y es sagrado Es el centro del mundo cada cuarto Es la primera noche, el primer día El mundo nace cuando dos se ve Gota de luz de entrañas transparentes El cuarto como un fruto se entreabre O estalla como un astro taciturro Y las lees, comida de ratones Las rejas de los bancos y las cárceles Las rejas de papel, las alambradas Los cimbres y las púas y los pinchos El sermón monocorde de las armas Los cimbres y las púas y las púas y las púas y las púas El cuarto como un dusto se abre